Miguel Ángel, eres actor, cantante, director, es que vas de Miguel Ángel el renacentista, pero por los abdominales y la mentalidad infantil más bien pareces Michelangelo, la tortuga ninja. Tu primer libro se titulaba Asalto al vacío, cómo he llegado hasta aquí, cómo he llegado hasta aquí, eso mismo me he preguntado yo cada vez que pasaba página. Que sí, que tienes una sonrisa preciosa, que si fueras terrorista las comisarías se marcarían tu foto, pero dime de qué te ha servido, de qué estás, pringando en el Rose Battle conmigo. Tú has cantado junto a Alejandro Sanz, pobre Alejandro, esto debería inhabilitarle como jurado en programas de talento. No, hombre, me estás hablando tú que ha ganado MasterChef Celebrity, un programa de alta cocina, y anuncias una marca de ensaladas, o sea, te dice mucho de tu paso por programa que anuncias cosas que no se cocinan. Has dicho públicamente que a ti te da lo mismo estar con hombres que con mujeres, que lo que buscas es el amor, qué bonito. Es una lástima que la mono te busque a ti. Bueno.